El Consejo Municipal de Ocaña da a conocer la resolución número 083 del 14 de abril por medio del cual se acata un fallo judicial del juzgado segundo penal del circuito de Cúcuta con funciones de conocimiento del área constitucional. La resolución dicta de la siguiente manera. La mesa directiva del Consejo Municipal acorde a los lineamientos de la Ley 136 de 1994 y la Ley 1551-2012 y facultad por la plenaria del día 1 de marzo de 2020 en sesión prórroga teniendo en cuenta que el día 14 de abril del presente año se notificó mediante correo electrónico a la Secretaría General del Consejo Municipal el fallo judicial de acción de tutela radicado preferido por el juzgado segundo penal del circuito de la ciudad de Cúcuta que mientras se surtía a trámite de segunda instancia la mesa directiva mediante resolución número 053 del día 2 de marzo de 2020 encargó como personero al abogado Jorge Armando Borges el anciano que es deber del Consejo Municipal acatar el fallo judicial resuelve artículo primero acatar y dar cumplimiento a la orden judicial proferida por el juzgado segundo penal del circuito de la ciudad de Cúcuta y como consecuencia dar por terminado el encargo de personero municipal a partir del día 15 de abril de 2020 al abogado Jorge Armando Borges el anciano. Gracias. Gracias.